Si se nos da esa ocasión El mágico momento para que estemos todavía Y en realidad, tú y yo sabemos que sí Me toca vivir tu deseo, directo para ser Si se nos da esa ocasión El mágico momento para que estemos todavía Y en realidad, tú y yo sabemos que sí Me toca vivir tu deseo, directo para ser Esta noche saldré a buscarte Por si acaso andas perdida Recordaremos mágicos momentos Que hiciste de mi cuarto Un boulevard de galería y pasarela Jodlas con pocatera Yo te canto a capela, champaña de la buena Haciendo menacea, tu piel canela Es tu deseo, sobre mi piel, ven, vuela Májala Si se nos da esa ocasión El mágico momento para que estemos todavía Májala Y en realidad, tú y yo sabemos que sí Me toca vivir tu deseo, directo para ser No hay, te aseguro mami, como un wizard No hay, hold up, a siempre el night Oye mami, esta noche estoy decidido para estar contigo Esto es my Poca luz, poca ropa y una botella de champán Poco a poco en el proceso, dejamos el afán De hacer el amor Pensamos que conocer no sería mejor Disculpa a mi gal, pero esos labios quiero besar Debate a mi cama y hacerlo sin parar Hasta el amanecer, porque esto es un deseo De hacerte en mi mujer Májala 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 Si se nos da esa ocasión El mágico momento para que estemos todavía Májala Májala Y en realidad, tú y yo sabemos que sí Me toca, baby, es tu deseo, directo para el CES De nuevo Tony NC Records Restore, junto a My Melodias Urbanas Ser la marketed cleaner Suena y Así Ay Free Spring Soy L Est Gracias por ver el video.